Exhorta al Gobierno Municipal al Estado Mayor Presidencial para que eviten la próxima vez que venga Felipe Calderón a tierras solidarenses el violar la investidura que detentan las autoridades locales en los eventos nacionales e internacionales que ha encabezado el mandatario nacional en la región, lo que evitará que los gobernantes de las localidades a donde llega el presidente de México sean ninguneados por los federales que cuidan de la seguridad extrema que rodea a Felipe Calderón, consideró esta mañana el presidente municipal, Román Quian, tras lo sucedido en la inauguración de la segunda etapa del complejo turístico, Tres Ríos. Será el exhorto correspondiente a quien corresponda, aquí habrá que hacerle prácticamente a la coordinación de giras de la Presidencia de la República para que en algún momento los eventos que se realizan en nuestro municipio y si hay las invitaciones correspondientes, pues también se le respeta la investidura de cada uno de los señores regidores.